Y ahí, trajan, 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 trajan Y ahí, trajan, 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 trajan Y ahí, trajan, 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 trajan Y ahí, trajan, 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 tra Hoy yo me comparecí a de aquel Como yo era un güey en calor Yo me comparecí a de aquel Que ni a su batalla su choo O relé le da un avampán Que eco o me... Y si no es verdad Que Dios me manda un castigo Si me lo queremos andar Y si no es verdad